A las costas de Mallorca Estoy filmando las playas de Mallorca A ver Jorge, ¿cómo se llama? Más foradada, más foradada, que significa una perforada Tiene un tofugo así, la compró este arte duque Y no sé, desde ese entonces pertenece a esta familia Creo que es el agua, es hiper transparente, soy desde acá El equipo de mendigos ha encontrado un nuevo artefacto Ese es el timer El timer creo que es lo único que no funciona Estamos acá en Mallorca con Ger Un ratito Nos va a mostrar todas las cosas que se encontró Deambulando por las calles Arrancamos por acá Una silla Una silla Perfecta Otra silla Otra más Dos sillas Una alfombra Tres sillas Vamos Pará, el sillón Este, claro El sillón Un sillón Funciona No tiene un rasguño El sillocito El equipito que funciona Un equipo de radio que funciona Perfecto Tiene acá hasta la ficha Tiene la ficha para enchufarle El colchón Que bueno El colchón para la gente Esta La luz La luz Anda Perfecto El sofá La pesadita Esa que sostiene El tocadisco Esta pesita Esta Esta sillita La silla La carita Esta maderita Aquellas dos Aquellas dos Esta que no sabemos qué Pero vamos a ver cómo va a servir En algún momento La estructura La estructura aquella, ¿no? Ah, la estructura Sí La mesita aquella Mesita aquella Esa Bueno, el ventilador Y la mesita de luz Que está en la pieza Her Para acá Sí Otra mesita Esta La silla aquella También de director Cuatro sillas Sí La luz también La luz no va a la comprar Esa silla Otra silla, boludo Y bueno, un montón de cosas De ahí afuera Porque Tito está durmiendo Bueno Bueno, y nada más Bueno, y ese es el truquito Para amoblarte la casa En Mallorca Espero que te haya gustado Chao Bueno, y eso es el truquito Bueno, y eso es el truquito